¡Vale! El sol de poniente en la orilla lo indicó y el mar con su espuma en la arena el terreno marcó. Se abren los cielos y Júpiter alzará la voz, aquí será el reino. Y Mico su dueño y señor, ya en Culebra andar, en la playa su porte inmortal. Y cura a su padre, que por él fundará una ciudad y su empresa dirá por los siglos, aunque un surja no habrá más allá, para el hombre lo dio cero tiempo, para un sueño a la orilla del mar. Y su empresa dirá por los siglos, aunque un surja no habrá más allá, de la luz, de la magia, de un bavo, de vivir, de sentir, de luchar. No busques razones, los misterios no se han de saber, que en la vez se guardarán, la razón del motivo es porque, de ser la mirada, la heredad del hijo de un día. No busques razones, la heredad del hijo de un día. No busques razones, los misterios no se han de saber, de ser su simiente, que sea el cura y su creador. Y su empresa dirá por los siglos, aunque un surja no habrá más allá, de la sal, del azul y del goce, de nacer, de crecer, libertad. Y su empresa dirá por los siglos, aunque un surja no habrá más allá, para el hombre lo dio cero tiempo, que es el sueño a la orilla del mar. Y su empresa dirá por los siglos, aunque un surja no habrá más allá, otra vez el telón para presentar la nueva comparsa. Se luce la fuerza que se inaugura monta de sobre la tabla. Se alza la voz del jurista que puso aquel duro, eso no hace falta, que solo han de echar en la garganta, para defender lo que se canta. Tanto decorado, solo es más cara una copa amada, que buscamos pilares con cartón piedra, y vendemos la asencia por uno junto. A mi cuenta se talcunfo millonero, en lo que valga si carnavales no valen ludo, y que postre que yo le cante, lo siento dentro como ninguno, y si no cierran los ojos, saborea lo que tú escuchas. Una letra que llegan al mar, música parida, con compa y en brúho, siente dentro un paso doble, sin mayor adorno, ni una voz escana. Y ahora que no soy mía, que he visto mi cosa, portada y regala, con ese montaje, que me juguen falla. Sobrino. Quería. 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 Envolve el levante y grisa de su tanta esperanza, el luce de un atardecer se quiso guardar ilusión y gana, de arrullo y canto del mar se pensó llenar maletas y armas. Quería. Quería llevarse el tocadadí, pero ha visto que en su alfora, solo lleva rabia de cara atrás del puente Carranza, y que abajo de arranca de sus raíces, es la suerte maldita del que aquí nace, que te quema la sangre sentía caer, y levantarte para currar allá por el levante, que en la viña estará el duende, pero no hay modo de ir adelante, ni el sudor de medio caer, viega Valencia y cante. Mientras, no hay que presumir, nunca hay de mentira, sentan sus patronas, luces, centros comerciales, que son los que ofrecen con grado basura, y los jóvenes de Cali en la lejanía, oye como cuentas que aquí va el paro, todo eso me agúa. Buenas pápalas de Olioli. ¡Eh! ¡Eh! ¡La punta! ¡La punta! Es la fata Hay mucho hijo de punta Allá en la punta La punta ahora se ha puesto Que ni San Felipe Me tiraría a vallar Con mi chupa de cuero Fui aquí una noche Mi chupa de cien euros Calcula todo el cambio Cuando salen un no Da que me ibarra Iba y me dice el menda O la chupa o lo juro Yo viendo la navaja En seguida le dije La chupa o la chupa Soy el hijo de los dioses Soy el inmortal guerrero Enviado de los cielos El que orilla me lo ve De ciudad secundana Donde puse no plus urja Que traducido Resulta después de caer Y hablar Y sé que me clonaran Un hercúrido Que fuera grande y fuerte Igual que yo Pero era necesario Tener mi sed Y el dedito me dijo Que ves este tarro Andé y llenélo Y aunque intente llenarlo No hubo manera Que probé con la izquierda Y con la derecha Y hasta con dos manos Mi muerto Por último Mi suegra Lo probada Con los dientes Esto es desesperante Y es que no he podido A quien resistiente Soy el hijo de los dioses Soy el inmortal guerrero El enviado de los cielos El que orilla de los mares Una ciudad secundana Donde puse no plus urja Que traducido Resulta después de caer Ni hablar Ni hablar Ni hablar Ni hablar Ni hablar La banda que les Que les cubre la frente Se cuenta Se cuenta Que Cule creó Separando el man Y al estrello Y entonces Sin saber por qué También se paró Por siempre Dos pueblos Dejando En el norte El pan Mientras en el sur El hambre Creciendo Al sur El poder De la magia Al norte Las veñas Sin alma En el sur Leó la boca Con cel En el norte Daba En el sur Se quedaban Manos vacías En el norte Los campos Buscando Hombre En el sur El valor Pa' dejarlo todo Pero el racismo Que nada deja Quedó en el norte Al norte Puso el futuro Al sur En cambio Las ilusiones Al sur Bolsillo Pasío Pero el dinero En el norte En el norte Sembrado de progreso El sur Cultivado Con el sufrimiento Norte Que deben de vida Mientras el sur Huyendo A seguir viviendo El recreo El estrello Separó Dos pueblos Y dejo En el centro Montada En cadera La vuelta En el centro En el centro Como era la canción Para hacer bien el amor Hay que venir al... Huyo No sabes que existe una noche al año que un veredicto nos hace infame. Por una final nos matamos, no hacer lo que puedan quitarle. Líbrame, señor, de sentimiento a veces tan arrogante. Y perdona, si fue de nuestros pecados, pues nosotros a nadie lo perdonamos. Que un lado es corrupto si no nos premia, y un periodista no va en un duro si no se eleva. Si crítica, derrotista, que solo vea herida abierta, danos el pan que le negamos por un triunfal, compañero. Nadie acepto que gane, si no está conmigo, no puede ser bueno. No sé dónde no hay amigo, por un cuerpo premio el alma vendemos. Cómo yo me arrepiento, si por buscar gloria no disfruto de estos que más me sanosé. Por siempre en tu infierno. No sé qué es de María, no sé. No se puede ir mezclando tanto la fiesta, que pasa lo que pasa y no puede ser. Que dimos un ensayido en el PSV, quizá vos se flipabas aunque le sonaba cargó los bufés. Suena el lluvio en agosto por toda la playa. O escuchar los bolillas, bendita, septiembre, niño, como suena, vamos a extraer. Y la fiesta de reyes lo ha de ser solo en enero, porque yo todo el año debajo de mi casa tengo tres cabellos. Soy el hijo de los dioses, soy el inmortal guerrero, enviado de los cielos, el que a orilla de los mares. Una ciudad se fundará, donde puse en amplitud, que traducido resulta, después de caer y hablar. La ciudad se fundará, donde puse en amplitud, que traducido resulta, después de caer y hablar. La ciudad se fundará, donde puse en amplitud, que traducido resulta, después de caer y hablar. La ciudad se fundará, donde puse en amplitud, que traducido resulta, después de caer y hablar. La ciudad se fundará, donde puse en amplitud, que traducido resulta, después de caer y hablar. La ciudad se fundará, donde puse en amplitud, que traducido resulta, después de caer y hablar. Imagínense casi un gladiador. La ciudad se fundará, donde puse en amplitud, que traducido resulta, después de caer y hablar. La ciudad se fundará, donde puse en amplitud, que traducido resulta, después de caer y hablar. La ciudad se fundará, donde puse en amplitud, que traducido resulta, después de caer y hablar. La ciudad se fundará, donde puse en amplitud, que traducido resulta, después de caer y hablar. Dios no mata tranquilo porque se piensa que Dios se va cada día a dormir a la Casa Blanca Dios no es más que un buen pretesto para negociar con la rabia humana que un hombre santa de nuestro antes de vender las almas que otro comprando el Mahoma y con alguien en mano la muerte derrama anda el mundo medio loco, cegado de ira y lo que se calla deberá darle vergüenza de tanta matanza sabiendo que habla que al hombre ha creado a su semejanza ¡Ay, cae! ¡Ay, cae! Que de tus amores renegados habrá quien cuente tan solo porque me frujo esa niña que le voy a dar que vivir tiene y el alma me la borrachó vaya en santa cruz con su bello al diente Que hubo en abril una noche que a la sombra de la girada detendió su rey y yo me entregué y recibo su planta pero mira por donde debemos ocultarlo es amor clandestino porque esta tierra la que tanto presume de tolerancia tiene gato de mente estrella que la desprecian Capita, desde el cuarto que entre tú y ella pone en frontera dime que hay cierre negarla si ella es sangre de tu sangre Dime si va a ti el pecado y allá por Diana los sentidos pierda dime que tú me comprendes que sea si no fuera a pagar y a condena Cádiz y me crucifica porque era Sevilla déjame si viera que mi cruz se quede planta en tu careta mira que no aparece el moro ese el burro el tío es torpe para rabiar un mogollón de yanquis traje el bilade y no han podido trincarlo si es que no se enteran como hay que jugar ni a la tecnología ni tantas tropas ni fuerzas especiales ni grandes radares que no se enteran como hay que bajar el moro eso está de mar si está metido en la cueva es muy fácil puñetero ponle una piedra grifa y sale seguro a pedirte fuego soy el hijo de los dioses soy el inmortal guerrero enviado de los cielos del que a orilla de los mares la ciudad se fundará donde puse no plusulta que traducido resulta después de caír ni hablar mi mono de sevilla marca un golazo y otro pa celebrarlo se arrodilló y le pego un bocado en dos el pedazos que le hizo el lácteos y le cortó el frenillo pero sin dolor después no es la defensa dijo el muchacho dijo el muchacho que nadie se me asuste que yo soy muy macho ha sido un bocado casi sin querer si marcan vaselina no le muerdo te lo juro le bajo las calzonas y aquí se la meto entera en el cubo soy el hijo de los dioses soy el inmortal guerrero enviado de los cielos el que a orilla de los mares la ciudad se fundará donde puse no plusulta que traducido resulta después de caír ni hablar y desde el gran teatro falla en la y el marmer que esta mañana no 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 y el En el nombre de los dioses vengan todos los mortales El puré quiere contarles Que no habrá mito más grande ni guerrero que se vale Al viejo señor de Gade Escuche a la voz del tiempo y el eco que va en el viento Que cuenta lo que ahora cuento Pues a los moderos sigo, va la leyenda diciendo Que en Cádiz puse mi reino Hoy en todos los mortales que los dioses me ordenaron Lo que ahora voy a contarles Una ciudad Guerreros de fundar una ciudad Has de tomar tu arma para hacerte importar Has de temblar el fuego de tu brazo y luchar Alzar tu espudo orgulloso en gritar Que a la locura hay quien rena al mandero Que el valor hay que portarlo dentro de los corazones Que en la tierra los cobardes Los sonidos de los dioses Nunca llegan los ritos Quien no lo suda primero Quien debe pisar el barro para poder ver el cielo Lucia con la sombra y con el miedo Mira al vivo el rostro de la muerte Quien no lo suda primero Quien debe pisar el aire Que llegó el día Que entienda que jamás no voy a detenerles Que en marcha el guerrero busca que buscar El humo de mi paso nada me nubla Que bajo el plato del flor nadie me pará No hay insultos y sigue, nada me asusta, y hay más que al guerrero y a mi figura, que se os regala el brillo después la luna, y cuando yo no sé, nada paró, la fuerza de los dios se quiera a cruzar la luna. Que yo llevo hasta donde quiero, hasta donde quiero, hasta donde quiero, he juntado mi playita en calma pa' plantar mi sueño, pa' plantar mi sueño. La tierra junta por la adversidad, mis colunas en el mar voy a dejar, y que griten por mí, y que griten por mí, que eso es de ahí, que yo tengo lo que yo más quiero, lo que yo más quiero, lo que yo más quiero. La tierra junta por la adversidad, mis colunas en el mar voy a dejar, y que griten por mí, y que griten por mí, que eso es de ahí. ¡Vamos, mi vida, de ahí! ¡Vamos, mi vida! Y aquí yo recreo mi obra maestra, con calles ventas como las altas más nobles, esquinas torneadas por padres de amantes, donde cantas como el orgullo del hombre, con plazas doradas como el sol para el río, como que fuera en el mar, y hasta los rincones guardan musiquitos, a la radio. El ríocito del cielo es la tierra, el culo es para construir, y aunque pareja de piedra me sobra, tantas al mar revertir. Que un faro te ilumine en el camino para allá, para quien te ha encontrado, no habrá real en el mar. El ríocito del cielo es la tierra, el culo es para construir, y ahora que venga lo que hace, y que así en el olito se vive mucho peor. ¡Vamos, mi vida, de ahí! Por el talante al talero, y si la vida me aprieta, para que agarre con fuerza, y le grite que no habrá, si no querrá que supera. Para decir soy de Cádiz, no haces decirlo cualquiera, y ahora ve, bomba mi sitio en la batalla, porque a mi el cielo y a mi fe, solo te lanzarte a ser el señor de Cádiz, el que de verdad la quiera. Oye bien, lánzate, acá ya no doy ni un paso, en el sello de mi esquir, de que te nace en esta playa, no sabe lo que rendiste. Y el que te da la vida, mi suerte irá por tus penas, que en el pala sangre de Dios se le dio un Dios la bandera. Con casta, con la desinfanta, la fuerza tiene tu voluntad, para sostenerla que coste que yo no oculta, los celos de la dos cualquiera. Lucha ya, lucha ya, lucha ya. Lucha ya, lucha ya, lucha ya.